Quizás la verdad es que aquí criaban perros, no lo sé, pero... Wow, me la... ¡BOOM! ¿No imagináis que salió un perro así? Wow, lavadores realmente antiguos, quizás, no sé, aquí bañaban a los perros. No, no quiero... Ni pensar que cocinaban perros o algo así, porque... Bueno, la verdad es que esta...